La montaña ha dado una montaña sagrada Y lo estamos demostrando una y otra vez Una montaña sagrada Queremos decir que Antonio el Niño Lobo Hace ya unos cuantos días está desaparecido Creemos que tiene una nueva vida Pero yo no soy nadie para hablar de ello Así que prefiero que aparezca Antonio Y si lo desea, que hable sobre todo esto ¿Verdad Jordi? Es su palabra Lo que nos tiene que contar Si él quiere contar algo De este nuevo paso que tiene Así es, sí, sí Ya le echamos de menos, ¿no? La verdad es que mucho Con Yui ya no es lo mismo Sin Antonio, sin el Niño Lobo Bueno, quizás después de unos días Las cosas vuelvan a... Vuelva la guerra, parece Esperemos que sí ¿Antonio? ¿Dónde vives ahora? Ah, pues estás relativamente... Por el **** de la verga Ay, me tengo que meter yo un día Entonces hoy hay sorpresa, ¿no, Antonio? Sí La fundación Arrels te ha proporcionado una vivienda No cualquiera, ¿eh? El Niño Lobo es Niño Lobo Y al lado de Montjuic Para que me escape Allí tienes Montjuic Lo bueno de la filosofía es que lo cuestiono todo Cuidado Mi barraca con mi barraca ¿Hay dónde ponerte aquí? Ah, claro, al fin se lo mullado ¡Qué miedo! Sí, hostia, qué p*** A mí me voy a andar al cementerio Bueno, vamos a empezar a ver la portería A ver, a ver Mira, mira ¡Oh! ¡Amor! ¡Mira! ¡Qué moderno, tío! ¿Qué pasa de ahí? Seguro que está abriendo ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Amor mío! ¡Ya no puedo irse de mi casa! ¡Pero menos para nosotros! ¡Cierra! ¡Mírala! Pero tienes que poner el nombre, ¿no, Antonio? Sí, yo aquí tengo tiempo Ahora no puedo irme Ok, para que sepan dónde está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay portero! ¡Los gatos! ¡Se murieron los renovados! ¡Eh! ¡No me detestas! ¡Oye, te vas a morir tú, no yo! ¡Vaya el caballo! ¡Vámonos! ¡Encierra! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh! Aquí, aquí, enfoca aquí ¡Oh! ¡Hala! Padre, nuestro estado Cero científico ¡Pateción! ¡Todo en el mundo de los extraterrestres! ¡Uy, ahora, ahora! ¡Arriba te van a inducir! ¡Esto frenará, ¿no? ¿Por qué no van a tirar para arriba? ¡Se mueve, ¿no? Hay un cable ¡Uy! ¡Y ahora! ¡Va a estar bonito! ¡Hasta! ¡No hay paredes! ¡Esta es la ciencia para cuando usted ve medio y medio! ¡Lada sopa! ¡Abre, Birma! Ahora veréis, 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 venid, 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 que va, eh, que va, eh, que va, eh, el burdón. Pasad, pasad, pasad. Bueno, eso es todo, eh. Coño, coño. Mira el Tutankamón. El mamón. Pero cómo te vas a montar. Antes lavaba así, pero me cansé apretar el botón. Aquí se confiere. Guapo o no guapo? Esto es la tonta. Puesto, eh. Algo tiene que tener. Vamos a ver la tele. a ver para qué sirve esto. Uy, te han entregado. Ya sé por qué no vas tanto por allí y te quedas aquí con la tienda frío. ¡Al vicio! ¡Al vicio! ¡Catorce! ¡Y yo! ¡Es demasiado, tío! Te llamaré a la puerta. ¡Alvide si me da la gana! ¡Qué pasada, tío! Pues vale. Pero te cuento que no te salga de noche. Porque si no, no veas. Es que no era muy bueno, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué ordenado lo tiene! Se nota que es nuevo, ¿eh? Se nota que es nuevo. ¡Ya! ¡Hostia! Si tienes... Si tienes Panta y todo, ¿qué quieres? A ver. A ver, le cuesta un huevo arrancar. Pero bueno, aquí, aquí. Toco poner la mano aquí. Después poner la mano aquí. Hay que trabajar mucho. Ahora. Si ahora haces esto, te queda la nevera. Oye, no llamas tantas veces que me has tirado el móvil. No, no, que no tengo muy claro que me vaya a quedar. Que las cosas queden muy claras. No sé, ya... Con el tiempo ya veremos. Y estaré yo cuando me dé a mí la gana de venir. Sí. Pero tú cada día vas a la chabuela y atiendes a los gatos. Sí, claro. Sí, me he quedado dormido todo allí. Ah, estaba durmiendo cuando vino un sirvón y me despertó. Ese sí lo llevo. Sí. Pero no bajaba. Digo, baja. Que no como carne humana. Saboto loco. No tengo más. Estamos preocupados por Antonio. Pues sí. Y he estado... A la que te has bajado y has tardado un poco, este y yo ya estábamos preocupados si te había pasado algo o algo habías encontrado y digo... El caníbal se ha comido al liceo. Nos habíamos, tío. Resulta que he llegado, silbo, una, dos, tres, cuatro, yo digo... Qué raro, digo, porque abajo parece que ha habido actividad. Cuando las escaleras puestas están, es que no estoy. Pero hoy estaba puesta y estabas durmiendo adentro. Porque estaba tan cansado que no te ponías ni a quitar la escalera. Has caído como en tronco. No, no, te has caído. Si llevo... Llevo 15 horas sin dormir todavía. Páreme para abajo, claro. 15 horas. Vamos más o menos un poco así. Vamos así un poco de adaptamiento... Yo que se vuelva. Es como estar en libertad y de desopetar te meten en la cárcel. ¡Oh! Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Eso lo tengo que civilizar, no yo. Ahora va y eso. Ahora habla. Feliz Día de la Fuente. A ver, me gustan las flores, no las falto. ¿Y tú te crees que podrás estar mucho tiempo aquí sin moverte mucho? A ver, me tengo que... ¿Adaptar? No, ¿explosionar? Explosionar. Explosionar. Explosionar es para afuera, para todos los lados. Para afuera. Nada, mira. Yo pienso que el Antonio puede hacer una combinación. Una combinación. De pasarse su rato aquí, los días más... Hasta que me ahogue. Cuando me ahogue, me voy. Mal tiempo, que él está un poco... Y luego, pues... No, tú tienes que me ahogue. Es igual que haga más tiempo o que haga lo que sea. La que yo me encuentre aquí atrapado, que me ahogue, me voy a respirar. Lo tienes más o menos cerca. Y si te cansas de aquí el mismo día, puedes estar en el otro lado. Tío, pero la montaña, sabes que esto es subida, eh. Eso sí. Ya lo he subido una vez y sabes lo que hay. Sí, pero si subes luego, puedes bajar. Ya, claro, bajar, bajar más fácil. Sí. Pero estás contento, ¿no? Sí, está bien. Sí. O sea que has... Sí, pero no es mi casa. No hay árboles, no hay hierba, no hay guerra, no hay gaviotas. No hay lucha. Te falta la naturaleza. Me falta la guerra. La provocación. El ruido. Oye, pues cuando quiero yo la guerra, ya sabes que nosotros nos apuntamos. Cuenta con nosotros. Esto es de menos de la fábrica. Sí, eso sí. La guerra contra las gaviotas. Eso sí. De los barcos. Sí. Y esto, tú miras a mirar esto, una pared, a mirar el puerto. Pues le pasa lo mismo que a mí, eh. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia de la explosión? Esto es la mente en blanco si miras la pared, pero no llegas. Es reverde. Llevas un artista adentro, eh. Vamos a hacerlo más triste. Y está llorando. Ahora hacemos por aquí una nube. La nube. La nube. Y nos falta una cosa. Y nos falta una cosa. Y has estrenado la pared. La luna. Pero, pero... Rafa, estate quieto. Sí que hay que traerle póster de naturaleza. Y tienes póster. Es Antonio, póster de naturaleza. Oye, nos falta otra cosa, nada. Y las estrellas. ¿Cómo? 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 Todo lleno, todo lleno, todo lleno de fotos. Bueno. Se ha cacharrado el boli. A ver, que se ha parramado. Uuuu. Mira, decía que había boli, que no había boli con música, eh. Dicen que no había boli con música. ¿Lo estoy viendo? ¿Eh? Dicen que no había boli con música. Dicen que no había boli con música. Aquí está la prueba. ¿Eh? Me la hago para hablar. Uuuu. A ver. Me está llorando, Antonio. Sí, de penas de tu dolor. Mira que bicicleta más modernamente. Eso es dibujo chamani. Sí, chamani. Chamani, cari. Ya, cari. Ahí va. No va a poder ser. 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 Acabó. ¿Qué has escrito aquí, Antonio? Mi tranquilidad espiritual y... ¡Sí! Es como que tiene muchos millones. No se acuerda del desgraciado. Tito, esto es lo que yo te diga. Esto... Esto es una ruina. Lo que yo te diga. Pero tú no vas a abandonar a los gatos. Me voy a abandonar yo. Claro, tú tienes miedo de acomodarte demasiado. ¡Ah! 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 Televisión, rock and roll, fiestas, mujeres... Pero tú te marcas tu salida de aquí. Cuando quieras ir a la guerra, tienes que ir a la guerra. No, tú eres cuestión. No, tú eres cuestión. Te van a volver más jara. No, es cuestión... No estoy escuchando. No estoy escuchando nada. De saber estar sus ratos aquí y sus ratos... No perder ni una cosa ni una cosa. Vale, Tito. Mira. Una sola palabra. Una sola palabra cortamos con todo. Venga. Tú hay un payé que está en una casa. Ahí hace agricultura. O sea, va a su puta bola. Vas cargando los almendros, los cerezos, los olivos... Da igual lo que tengas. Tú cánese viejo ya porque es muy malito y está nacido. No, hombre... ¿Qué has hecho? Pero... No, no. ¿Qué has hecho? Te has cargado al payé. ¿La ve la historia o la ve la historia? ¿Lo has matado o no? No, pero, pero... Tito. Pero... No hay camino que valga. Ni pelo. No hay nada. Ahí no vale nada. Es como la muerte. La muerte o la vida. Tito, todos pagamos con la misma moneda. La muerte. Porque ya tenemos que verla, ¿eh? Ahí no se va a librar nadie. ¿Me entiendes la ironía o no? No, no. Esto no va conmigo. Exacto. Sí. ¿Por qué está todo el mundo y toda España todo arruinado? Para que haya un vagabundo, ese es nuestro problema. Porque así no acabaremos todos. ¿Sí o no? O miento. Que estoy libre el pecado que tiene la primera piedra. A ver cuánto tiene la piedra. O somos o no somos. ¡Ay! Barraca del chabolo del niño lobo. Bueno, me agraba un poquito la camita. Bueno, se ve mucho la almohada. La cama, que es blanda. ¿Eh? Se puede ser pobre, pero no idiota. Un poquito la misita. Y aquí no se ve un poco más porque hay más de noche. Las babuchas de noche. ¿Eh? Las babuchas del papá. Bueno, y algunas cosas que hay por aquí. Bueno, aquí no hemos hecho unos macarrones que todavía no los hemos acabado. y ya me parece que no hay acabado con lo que me han dado. Yoguses, Caduncaos también. Aquí tenemos macarrones, colacao. No, muchos de nativos de gente. Cardo, es instantáneo de gallina. Bueno, de gallina. O que ahora está más negro que... Jejejeje. Bueno, pues todas las casas de... Eh, no sé qué enseñaros más. Eh... La barra que está de piedra. Esto es piedra, ¿eh? Pues nada, terminamos. Esta es la chabola del niño lobo. Y estamos viendo las cosas que tiene aquí. ¿Ves? Y los de tiburón. Eh, portuario de amarre, mira. Un rollo de tiburón. Jejeje. Y más colacao. Bueno, pues todas las chabolas del niño lobo. Este mensaje va para la Fundación La Red. Gracias. Gracias por todo. Una oportunidad bastante grande veo. Y espaciosas. No me han dado cualquier cosa. Al lado de mi... Montañita. Tranquilo. Bien. Pues nada, Fundación La Red. Muchísimas gracias por todo y... Vamos para adelante. Quiero decirlo. Más. Así. Así. Contañita. Gracias por ver el video.